Dios les bendiga, simiente predestinada. Somos CuevaDelProfeta.com Este es el pan de vida de hoy. Ag1, 7 Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Escuche ahora la voz del profeta de Dios para este día. Jesús mismo, cuando vino sabía que él era la palabra. Él estaba seguro de eso. Él estaba 12 años, un pequeño niño. Él lo encontramos como hablamos ayer, en el templo, debatiendo con el precioso. Su conocimiento podía superar sus tradiciones. Y él estaba enseñando a ellos, a ese hombre. Pues él, cuando solo tenía 12 años, un niño, lo encontramos, como dije ayer, en el templo, debatiendo con los sacerdotes. Su conocimiento podía sobrepasar sus tradiciones. Y él les enseñaba a aquellos hombres. Y cuando su propia madre vino a él y cometió un... Dijo una palabra errada. Observen a la palabra corregir el error. La palabra siempre corrige el error. Y si las personas solo pudieran ver eso hoy, la palabra corrige el error. La palabra siempre corrige el error. Sin embargo, la palabra de Dios es lo correcto. Él dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y la palabra que ha sido profetizada para este día, corrige el error del día. ¿Lo entienden ustedes? La palabra misma corrige el error. Corrige el error. Chalón, si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios os guarde, amado hermano y hermana. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelse de tu amor. Quiero ser un instrumento que tú uses en gloria y honor.